Efectivamente hemos tenido la primera reunión con los representantes de cada uno de los candidatos que ya se han inscrito para participar de las elecciones a intendente de la ciudad de Río Cuarto. Así que bueno, tuvimos la presencia de ocho candidatos, algunos no pueden venir, pero se ha comunicado el representante, con lo cual contento de que la convocatoria está teniendo éxito y respuesta por parte de los intendentes o candidatos a intendentes. ¿Qué sucedió en esta primera reunión? ¿Qué se ha planteado? En primer lugar les hemos planteado el esquema que hemos propuesto a los fines de que este debate se realice. Esto es, cuáles son los ejes temáticos que tenemos propuestos, cómo se va a producir la producción televisiva, concretamente y radial, acerca del evento. Intercambiamos por supuesto consultas, dudas, en la idea de que también el modo sea constructivo, es decir, que todos se sientan cómodos en cuanto al mecanismo en que el debate se produzca. ¿Cómo continúa este proceso? ¿Habrá una próxima reunión antes del debate del día 14? En efecto, va a haber o vamos a implementar todas las reuniones que sean necesarias a los fines de que en el momento en que el debate se produzca, estén consensuadas absolutamente todo el mecanismo. Sí, se les ha propuesto una serie de ejes temáticos sobre los cuales los candidatos van a poder desarrollarse. Esto es desarrollo económico y producción, desarrollo humano, desarrollo de la ciudad en cuanto a la estructura y seguridad. Con la posibilidad de que haya dos ejes o dos lugares, dos tiempos en los cuales puedan desarrollarse o expresarse de modo libre de acuerdo a la temática que cada uno de los candidatos entienda más pertinente en base a su propuesta. Se charlaron también de otros aspectos que resultan de importancia para los candidatos, como por ejemplo asistentes, ubicación en el estrado, en definitiva ya afinando o empezando a afinar los detalles del debate. En términos institucionales, secretario, ¿qué significa para la universidad poder organizar este hecho que tiene que ver con la vida cívica, democrática? Bueno, para nosotros como universidad, con el apoyo de las áreas de comunicación, canal, radio, es absolutamente importante poder ofrecerle a la comunidad de Río Cuarto un ámbito en el cual sus candidatos le hagan conocer a la comunidad cuáles son sus propuestas para el caso de que le sea conferida y otorgada la responsabilidad de dirigir a esta ciudad. Nosotros como universidad, ustedes medios de la universidad ya tienen experiencia, han impulsado la realización de este debate, nosotros hemos acompañado ese interés y realmente comprometidos en que la universidad como oferente, digamos, de este debate y los candidatos puedan utilizar esta herramienta a los fines de que la comunidad conozca cuáles son sus ideas, sus proyectos para un mandato en la Intendencia del Río Cuarto. Gracias.